Por primera vez después del juicio tan mediático que existió entre ella y Johnny Depp, Amber Heard estuvo concediendo una entrevista en la que justamente habló de ese vínculo nocivo que ella mantuvo con su ex esposo. Y es que luego de ese mediático juicio que se mantuvo entre ellos dos, Amber Heard estuvo confesando que todavía ama a su ex esposo. Y es que a pesar de los señalamientos que hizo ella en contra del actor asegurando que se había sobrepasado con ella y también de esa demanda que justamente él terminó ganando, pues Amber Heard todavía asegura sentir en su corazón amor por el actor. Lo amo, lo amé con todo mi corazón. Era parte de lo que aseguraba esta actriz estadounidense a través de su entrevista con NBC News. Sé que esto puede ser muy difícil de entender o muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien. Hice lo mejor que pude para que una relación profundamente rota funcionara. Y no pude. Recordemos que justamente fue Johnny Depp el que estuvo demandando a Amber Heard por difamación por justamente un artículo que fue publicado en el Washington Post en el año 2018. Artículo que particularmente señalaba que Amber Heard era afectada de acrimonía doméstica. Pero pese a que ella ahora asegura que todavía ama a Johnny Depp, la famosa actriz que pertenecía a la cinta de Aquaman también estuvo asegurándole a su entrevistadora que ella respalda cada uno de los testimonios que dio en el juicio en contra de su ex pareja. E insistió en que si bien ella ha cometido muchos errores, siempre ha dicho la verdad. Además, como muchos de ustedes quizás se lo esperaban, esta actriz estuvo asegurando que va a velar la decisión del jurado. Pues a su parecer, ella posiblemente no se mostró nada agradable al subir al estrado ante los ojos del público. Y según ella asegura, posiblemente esto fue lo que afectó el veredicto del jurado. La actriz estuvo destacando que ella aparentemente no era una afectada perfecta. Pero que cuando había subido al estrado, le había pedido al jurado que la viera como un ser humano. Y aunque afirmó que no responsabiliza al jurado de su decisión, sí estuvo asegurando que a través de las redes sociales, el trato que ella estuvo recibiendo no fue justo. Hice y dije cosas lamentables a lo largo de mi relación. Nuestra relación podía ser muy fea o muy hermosa. Éramos muy nocivos el uno con el otro. Sin embargo, esta famosa actriz también estuvo asegurando que no le importa lo que piensen de ella. Ni mucho menos los juicios que hagan en su nombre, pues justamente considera que lo que ocurrió en su matrimonio ocurrió a puerta cerrada y nadie más lo vivió. Incluso destacó que para aquellas personas que pueden señalar que ella está mintiendo, que los retaba a que la vieran a los ojos y le dijeran si consideraban entonces que el trato que ella recibió en las redes sociales era justo. Pero lo que más llama la atención entonces en este caso es que justamente después de ese mediático juicio y de todo lo que allí se dijo, ella todavía mantenga esa posición de asegurar que ama a Johnny Depp, lo que muestra claramente que en efecto la relación de ella hacia él y quizás hasta Mutua fue muy nociva. Pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre estas declaraciones de Amber, así que vayan dejándome sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal y ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.